Vamos al cuarto evento de la tarde. A distancia intermedia, 1400 metros, fuera del arrancadero está Queen's Order número 2. También Twice My Age, cuadro Splendor de Alcala, número 5 en el paño. Entrando Queen's Daughter a su posición, la banca de primera está de favorita a Queen's Daughter, 8 por 5 la proporción, buen nivel en el evento. Solamente Golden Lady recibiendo un poco apoyo al momento. Entrando y están en competencia las participantes del clásico de criadores. En los primeros metros en el centro Splendor de Alcala al frente. Para el segundo lugar afuera está corriendo Twice My Age. Para el tercero está por fuera el ejemplar Golden Lady adentro, Queen's Daughter corre en el cuarto lugar. La quinta posición para Kabuya B y Dani Sofi corre en el último puesto. Mitad de recta le gana Splendor de Alcala. Domina por cuerpo y medio Twice My Age para el segundo lugar. A cuatro cuerpos para el tercero está colocándose Queen's Daughter. Golden Lady corre en el cuarto lugar, la quinta posición para Kabuya B. El ataque afuera de Twice My Age cuando están entrando a la curva y pasa al frente Splendor de Alcala. Para el segundo lugar Queen's Daughter adelanta por fuera desde el tercer lugar. Kabuya B corre en el cuarto puesto. Adentro está quinto el ejemplar Indani Sofi. Se acercan al poste de los 400 metros finales. Sigue Twice My Age dominando Queen's Daughter para el segundo lugar. Indani Sofi está adelantando ahora por fuera desde el tercero. Cuando faltan ahora 250 metros para la meta. Twice My Age se mantiene al frente, ataca por dentro. Ejemplar Queen's Daughter en el centro lo hace. Ejemplar Indani Sofi avanza por fuera. Ahora Kabuya B adentro. Queen's Daughter está pasando al frente. Twice My Age tiene en el segundo lugar. Indani Sofi afuera para el tercero. Queen's Daughter al frente. Ataca Indani Sofi por fuera. Queen's Daughter por dos cuerpos. Indani Sofi llega segundo. Tercero quedó Twice My Age. Kabuya B queda cuarto. Quinto Golden Lady el último lugar para Splendor de Alcalá. Con tiempo de 1.27.4.5 se lleva el clásico Criadores versión hembras. Queen's Daughter. La pupila del establo San Antonio que entrena Juan Jiménez y con Trusman Quevedo en la silla. Se lleva el clásico Criadores versión hembras. Criada en Rancho San Antonio. Está el número dos. En breve veremos cómo cierra en banca de primera. Número dos Queen's Daughter. La pupila del San Antonio. El segundo puesto para Indani Sofi marcada con el número uno del Moisés que entrena Iván Díaz. Y con la monta del novato José Elenovas. El número dos. Cierra de favorita en proporción de 8 por 5. Y pagará un mínimo de 52 pesos cuando la carrera se declare oficial. En el caso de Indani Sofi marcada con el número uno. Cierra en proporción de 4 por 1. Y termina como cuarta carrera.